Tradicionalmente, el hombre y la mujer han desempeñado diferentes funciones en el hogar. Sin embargo, hoy muchas mujeres están aportando un ingreso a la economía familiar y los hombres están participando aún más en las labores del hogar y en la educación de sus hijos. Así, en la familia, el hombre y la mujer actúan en un plano de igualdad.